Hola a todos, soy Anderson Giovanni, quería hacer este vídeo para deciros que muchísimas gracias por haber llegado a los 10.000 seguidores y también hoy mismo he llegado a los 17.000 en Instagram y bueno, muchísimas gracias por todo y como os había dicho que quería hacer algo especial, tenía pensado hacer dos cosas, no sé cuál de las dos haré si ahora lo explico y cuando termine de explicarlo pues me ponéis en los comentarios que preferiríais vale, la primera mi primera idea era hacer como un concurso o algo relacionado con que me enviarais vídeos porque bueno, pondré mi gmail por aquí y yo tenía pensado que me enviarais vídeos en gmail y entonces yo me los miraba todos y los que más me gustaran pues haría como un top 10 y los tres primeros pues serían los ganadores y les pondría su Instagram para que la gente viera sus vídeos y tal, no sé esta es la primera idea que tenía y la segunda idea era hacer una recopilación de vuestros vídeos y ya está porque, a ver, yo creo que una competición es como un poco competitivo y yo creo que tampoco es decir quién es el mejor así que en principio vale así que si nos gusta la idea de hacer una competición pues haría una recopilación de vuestros vídeos en plan, me enviáis en el gmail los vídeos cogería los, no sé, los mejores no en el baile, sino en general imagínate un paisaje que es muy chulo en un vídeo o que a alguien le ha quedado muy bien una cosa pues, o un edit, por ejemplo pues diría, pues este vídeo y pongo los que más me han gustado de ese mes y cada mes haría uno o no sé, cada dos meses, como me digáis es que no sé, no tengo ni idea nunca he hecho algo así y pensaba que podría ser una buena idea pero si no, también puedo hacer las dos cosas en plan una competición un mes y al siguiente mes pues una recopilación así que bueno, esto sería la idea para la gente que me quiera mandar vídeos pues quería decir dos cosas la primera, que intentéis que sea horizontal en vez de vertical porque si, si los cuelgo, pues se ven mejor y la segunda es que intentéis que sea o de todo el cuerpo o de más de la mitad queda mejor que se vea todo el cuerpo que no solo las piernas pero bueno, si no, pues no sé finalmente, antes de acabar el vídeo quería deciros una cosa más que es el preguntas y respuestas cuando lo haremos o si ya lo hemos grabado hace un mes creo, Jordi vino a mi casa a grabarlo pero no nos quedó bien y entonces estamos esperando para grabarlo otra vez así que lo siento por la espera pero es que hemos estado bastante ocupados así que no sé, cuando podamos coincidir para quedar todo un día lo haremos ahora sí, creo que ya lo he dicho todo y bueno, que muchísimas gracias porque realmente no me esperaba llegar ni en YouTube ni en Instagram a nada especial, podríamos decir os dejo con un vídeo que he grabado hoy y bueno, espero que os guste y ya sabéis, comentadme qué os parece la idea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!